Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Y los médicos del Hospital San Antonio de Tame levantaron el cese de actividades que se mantuvo durante dos días. Se llegó a un acuerdo de que la próxima semana se les cancelará los salarios. Luego de una reunión entre el gerente de la S. Moreno y Clavijo y los médicos del Hospital San Antonio de Tame, se llegó a un acuerdo del pago de sus salarios para que los galenos levanten el cese de actividades que mantenían. La S. Moreno y Clavijo no es 60 de algunos pagos de cartera por parte de las EPS. En Tame teníamos el inconveniente que sucedió en diciembre y que obviamente el pago del giro directo llegó casi por la mitad. En diciembre se nos acumuló lo que fue el pago de primas, de la gente de planta, la nómina y pues obviamente el recurso no alcanzó para todo el personal. Con el giro directo y algún recurso de un convenio 030 que el gobernador nos facilitó para el apalancamiento de la S, logramos cancelar la planta, la prima del mes de noviembre, además de eso logramos cancelar noviembre los hospitales Pampuria, Arauquita, Rondón, Crao, Fortul y Tame. Logramos cancelar solamente el tema de los auxiliares, servicios generales, vigilancia, conductores, pero el recurso no nos alcanzó para finificar el tema de pago de profesionales de la salud, dentro de eso los médicos. Y ese era como el sentido de los médicos de que a ellos no se les había cancelado el mes de noviembre. A los médicos generales del municipio de Tame solo se les adeuda el mes de noviembre. En este momento a los médicos generales de Tame de contratos se les adeuda el mes de noviembre, que es un promedio más o menos entre los médicos y algunos otros profesionales de 120 millones de pesos del mes de noviembre. Y el resto de personal de contratos se les adeuda el mes de diciembre. El gerente de la S, Moreno y Clavijo, dijo que muchas personas quisieron tomar el paro de los médicos como banquillo político. En estos temas de salud a veces no es la falta de voluntad de la gerencia, como ellos lo expresaron, o como algunas personas querían tomar eso como banquillo político para hacer sus campañas o otras cosas en Tame. Como yo les he expresado, administrar salud no es fácil. Nosotros dependíamos del giro directo del ADRES que nos hace mensualmente por la liquidación de la facturación que hace la S. Ese giro normalmente llega entre el 10 y el 15 de cada mes. Este mes estaba un poco demorado por el tema administrativo del ADRES y por el tema administrativo del Gobierno Nacional. A los trabajadores por orden de prestación de servicio, OPS, se le debe a los empleados de los cinco hospitales adscrito a la S. Moreno y Clavijo. Yo siempre les expresé a ellos que no era la voluntad de nosotros no girar, sino que simplemente tocaba esperar. Hoy me informa la financiera que hoy ya se reflejó en el sistema, en el sistema del giro directo. Entonces la idea es entre el día de mañana y el lunes terminar de cancelarles los salarios a estos médicos generales. La próxima semana quedarán depositados los salarios de los médicos generales del municipio de Tame en sus cuentas. Gracias por ver el video.